Hola, me llamo Maripaz Herrera, tengo una marquita que se llama La Mari Morena. Hacemos diseños, intentamos sobre todo exclusivos, intentámoslo repetir para que sea todo único. Trabajamos con cueros, semipreciosas, plata de ley, algunas cositas chapadas en oro. Y bueno, intentamos sobre todo que sea original, que no se encuentre cada uno en la calle lo que yo he expuesto en tu cuello. Y nada, tenemos también, acabamos de empezar, así que espero que os guste, que nos vayáis a conocer. Y tenemos Instagram y Facebook, nos podéis encontrar llamándoos, escribiendo La Mari Morena complementos. Y nada, estamos ahora en el Popa Store, que esperamos veros por aquí. Y si no, más adelante, en otras próximas, nos veremos. Un beso.